La tarde de este domingo, el organismo de Tecondo en el Cesar estableció que la presidenta de la liga en el departamento, Claudia Matis, recibió amenazas de muerte por parte de un mensaje de texto, en donde le expresaban la renuncia al cargo para no atentar contra la vida de ella y sus hijas. Miembros del ente de la liga de Tecondo rechazan las amenazas que recibe la presidenta Claudia Patricia Matis Martínez. La verdad es que sorprendido primero que todo, además porque reconozco el trabajo que viene haciendo Claudia Matis en frente de la liga. Hemos trabajado, hemos adelantado algunos proyectos juntos y conozco la entrega, el compromiso, el conocimiento, además la lucha que ha venido ella brindando para mantener el Tecondo. Es un rechazo contundente a cualquier tipo de amenaza y de intimidación por parte de cualquier ciudadano que inconforme presenta o actúa de esta manera. Me parece que hay otros mecanismos, si se quiere, para expresar lo que se siente. Una situación tan incómoda como esa, estuvimos hablando la semana pasada de esa situación que se había presentado. Rechazamos, obviamente, este tipo de actos que atentan contra dirigentes que habían hecho bien su tarea y que, por supuesto, han puesto en alto el Tecondo, que es un organismo deportivo que viene destacándose a nivel nacional, a nivel internacional y que, gracias a la buena diligencia de la presidencia Claudia Matis, se ha podido hacer bien la tarea bajo estas circunstancias. Estamos de verdad sorprendidos por esa situación tan incómoda que se presenta para ella, para su familia. Pero bueno, como lo hemos estado hablando, hay que seguir adelante con la labor, con el trabajo que viene desarrollando a bien, representando bien al Tecondo. Y, pues, esperamos que con la bendición de Dios, para el bien de ella, de su familia, las cosas se aclaren y que esto no se vuelva a presentar. Nuestra presidente Claudia Matis viene siendo objeto de amenazas, situación que reprocho retundamente. Estos actos solo hacen atrasar más el desarrollo de nuestro deporte.